Preguntamos a Pablo Teburzi quiénes fueron los 10 mejores jugadores del año, Pablo. Los primeros 4 me parece que lo sabemos todos de memoria. Después, algunas discusiones, pero votaron muchos exjugadores importantes y siempre ratifican el número 1 que es Lionel Messi. Indudablemente se lleva todos los premios. Quizás el año 2014 lo superó, no solo por el Balón de Oro, sino por otras cuestiones, ¿no? Cristiano Ronaldo, que se ubica en el segundo lugar. Un hombre archiconocido. Lástima, es un crack, ¿no? Pero lástima que nacieron casi juntos y la carrera futbolística fue a la par. Porque realmente Messi está tapando a un jugadorazo. Neymar Tercero está bien, estamos todos de acuerdo. Y el tridente, por supuesto, Suárez en el cuarto lugar. Después de Suárez empiezan Lewandowski del Bayern Múnich, que podría estar quinto como sexto, porque el sexto es otro hombre del Bayern Múnich y es Thomas Müller, que también lo conocemos muy bien. No solo lo sufrimos en las Copas del Mundo con Alemania, como fue en 2010, sino también que juega muy bien en el equipo alemán. Ibrahimović del PSG en el séptimo lugar. Octavo, el arquero Neuer del Bayern Múnich. Noveno aparece un argentino, señores. El Kun Agüero. Bien. Bien, a pesar de varias lesiones que tuvo, lo ratifican. Entre otros votos estuvo Jai y también Javier Zanetti, de los votantes exjugadores prestigiosos. El décimo, Alexis Sánchez, que viene muy bien después de la Copa América, fundamentalmente, también lo sufrimos en la final.